Y además un museo de arte visual abrió aquí en el barrio Sajonia y por supuesto podrán ver allí muchísimas pinturas. Todo esto para promocionar el arte. El Museo Casa de las Artes Visuales expone más de 80 obras del artista William Riquelme y sus hijos, donde se pueden apreciar pinturas tanto antiguas como actuales. Esta idea nació, se originó con mi padre, muy espontáneamente. Un día estábamos tomando un café y tenemos esta casa familiar y surgió la idea. En un principio iba a ser una galería y después fue tomando forma la idea. La idea evolucionó y quedó que es la Casa de Artes Visuales de don William, ¿verdad? Aquí podemos apreciar obras a todo lo largo de su trayectoria. Obras que hay desde 1960, esta por ejemplo es del 64, hasta obras actuales, ¿verdad? William es una persona que tiene un estilo muy variado, una mente muy amplia y ha ido cambiando de estilo en estos más de 60 años de trayectoria. Él tiene un estilo muy pictórico y variado, ¿verdad? Dibuja mucho, como se puede apreciar. También tiene estos abstractos que son sobre tela con acrílico. Obras muy grandes, de gran talla, que estuvieron expuestas en el Cabildo durante mucho tiempo y que retiramos justamente para este evento, para organizar el museo. Ocurre una cosa, situación curiosa en esta exposición, ¿verdad? Que somos cuatro personas, ¿no? Mi padre, mi abuelo, mi hermano y yo que estamos exponiendo. Es un estilo inspirado mucho en Europa, en París, en Barcelona. Este salón se llama el salón, el atelier underground. Por eso están las paredes peladas a propósito. Esta es una obra de mi padre también, de Don William, y aquella que está allá abajo con el balón. El fútbol estuvo expuesta en Sudáfrica en el 2010, cuando Don William le representó a Paraguay en aquella Copa del Mundo. Es gratuito para todo público de todas las edades, de niños, jóvenes, adultos, y pueden venir de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde o coordinar citas a través de mi número de teléfono, de WhatsApp, y por si de repente alguien quiere venir a otro horario o a la mañana, es 994-672-127. Ese es el número. Viste, de repente alguien no puede a la tarde y quiere venir a las 10 de la mañana, es cuestión de coordinar sin problema. El museo está habilitado de lunes a viernes de 16 a 19 horas y es abierto para todo público con entrada totalmente gratuita, con su objetivo principal de promover la cultura del arte.